¿Te tocó convertir de nuevo, así como lo hiciste en el Clásico cuando fue en la pretemporada? Sí, bueno, ahora es por los puntos, así que más contento todavía. Como dijiste vos, me tocó convertir el dos veces de mi primer gol oficialmente en Racing. Muy contento, se lo dedico a la gente y a mi familia. Bueno, importantísimo también el triunfo, no solamente porque es el Clásico contra Junior, sino también porque los deposita directamente en la punta. Sí, ahora estamos punteros, estamos más tranquilos, empieza la semana de una manera diferente y estando contentos. Bien, el apoyo de la gente se sintió bastante en un momento, porque en un momento el partido se cayó como en un vacío. Sí, bueno, ellos en algún tiempo nos salieron a buscar, el aliento de la gente siempre es importante para jugar dentro de la cancha. O sea, estar alentado por la cantidad de gente que vino hoy, eso es jugar los motivos dentro de la cancha y hace que Racing por ahí, no sé si por momentos jugó bien o no jugó mal, pero hace que den ganas de dejar la vida dentro de la cancha y lo dejamos de esa manera y nos pudimos llevar el triunfo. Bueno, este es un enemigo anímico muy grande porque es el segundo partido consecutivo que se gana. Y bueno, ¿cómo se sigue ahora a partir de esto? Ahora, con tranquilidad, pensando ya en Peñarol, que es un rival duro, es un rival de la liga. Por ahí son equipos que a Racing le van a querer ganar siempre, porque hay una rivalidad. Somos equipos de Córdoba, así que tenemos que estar preparados para eso, porque todos los equipos le quieren ganar a Racing. Bueno, muchísimas gracias. Chao.